Hugo Sánchez en la emisión de ESPN, Fútbol Picante. Desde Rusia se reeditó la añeja rivalidad que confronta al exgoleador mexicano Hugo Sánchez y al exportero argentino Ricardo Antonio Lavolpe, hoy ambos directores técnicos. La emisión, Fútbol Picante, de ESPN hizo un enlace desde Moscú con el argentino en Acapulco y esto le molestó sobremanera al pentapichichi, quien regresando explotó y llamó a Lavolpe, vividor, y criticó su palabrería en torno a lo que desde su perspectiva está mal en la selección mexicana. Hugo afirmó que en el tri se le sigue dando más la oportunidad a los extranjeros que a los nacionales, y azuzado por David Faitel son los tachode y malinchistas, me da mucha hueva, es el mismo rollo de todos los años, me molesta que le den tanto tiempo en ESPN ya estuvo. Antes del corte Sánchez le reclamó también a José Ramón Fernández que es acojonante, que solo a él lo interrumpe y no lo deja hablar. Video de niños fingiendo como Neamar explota en redes sociales 4 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 Tiempo extra, mereció más Colombia frente a Inglaterra 3 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ¿Por qué los ingleses acusaron de juego sucio a los colombianos? 4 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 30 de junio de 2018 4 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 Chicharito ya se anda imaginando... Cosas chin Con la youtuber Yuya 4 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas para limpiar y pulir todo tipo... 30 de junio de 2018 Ricardo Gareca ya tomó una decisión con la selección de Perú 3 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Falcao y resto de Colombia remeten contra él Árbitro Mark Hafer 4 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 La gran actuación de Ochoa en Rusia lo vuelve a posicionar en Europa 4 de julio de 2018 Pr proceso de Gambini N måla 40 2 Annual oyos Klus Última Social 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 Gracias.